Hoy, 20 de mayo, se cumple un año del retorno de Osasuna a Primera División. Fue un lunes sin jugar, viendo la victoria del Granada en Albacete por televisión, lo que posibilitó que los rojillos se aseguraran un sitio en la máxima categoría. Hubo celebración en la Plaza del Castillo, como recordarán, y las protocolarias recepciones institucionales posteriormente.